Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Charles Leclerc confía plenamente en Frédéric Basiur y precisamente en la recuperación de Scuderia Ferrari bueno, como sabemos el piloto Monegasco, piloto oficial del equipo misilado Maranello habla acerca de los cambios que se realizaron dentro de Scuderia Ferrari desde la llegada del ya mencionado dirigente francés y los que vendrán se muestran bastante optimistas con aquello, bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el piloto Monegasco Charles Leclerc habló de la actual y delicada situación de Scuderia Ferrari y piensa que necesitan ser capaces de juntarlo todo para explotar el máximo potencial de su coche SF23 y aún así confía plenamente en el liderazgo de Frédéric Basiur y bueno, y es que desde la llegada del gerente galo a Scuderia Ferrari fue objeto de críticas a día, cada día y bueno, aún así la opinión del piloto Monegasco es que el trabajo del gerente francés no ha hecho más que empezar y bueno, el comienzo no fue para nada positivo porque Scuderia Ferrari aún dejó mucho que desear con un rendimiento pobre y situándose cuarto en el mundial, pero el piloto Monegasco piensa que vendrán cambios que le hagan mejor y bueno, esto fue lo que afirmó Leclerc en unas palabras que recoge el sitio web oficial de la Fórmula 1 bueno, creo que ahora está empezando este proceso, hasta ahora básicamente estaba intentando analizar la situación lo más rápido posible para hacer los mejores cambios posibles para el futuro y esto continúa el mismísimo piloto Monegasco así que sí, creo que la gran parte del trabajo se hará a partir de ahora, así que ya veremos obviamente hablo mucho con Frédéric Basiur y sé cuáles son sus planes a medio y largo plazo para el equipo le apoyó totalmente y confió plenamente en él y esto fue lo que añadió el mismísimo Leclerc así que estoy seguro de que son las decisiones correctas y que van en la dirección correcta para el equipo así que por eso estoy deseando que llegue, pero sí, esperemos a ver qué pasa bueno, por otro lado, al jefe del equipo con cuartel general domiciliario Maranelo se le preguntaron sobre el gran paquete mejora que va a llegar para el siguiente gran premio o sea, la siguiente competencia en Imola para su monoplaza su coche SF23, de los cuales tienen grandes expectativas pero no cree que vaya a ser cuestión de progresar el vehículo y bueno, esto es lo que declaró el mismísimo Basiur tendremos actualizaciones, pero honestamente en Miami la cuestión no es el potencial del coche creo que cuando estamos juntando, todos estamos ahí bueno, la opinión del dirigente galo es que necesitan ser capaces de maximizar su rendimiento algo que sí fueron capaces de hacer en el reciente gran premio Australia y han estado lejos de hacer en otras competencias como Baku o Miami y de ahí viene el mal rendimiento del conjunto rojo y bueno, esto concluyó el actual jefe de Scudri Ferrari se trata más de la explotación de la herramienta que tenemos que de las actualizaciones seguro que traeremos actualizaciones, pero no es el problema y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao